Yo he encontrado en los MOOCs la forma de actualizarme como docente, la forma de seguir aprendiendo cómo ser profesor en el siglo XXI. Y sin más, antes de hablar de por qué los hago, sí que quisiera matizar algunas de las cosas de qué considero yo que es un MOOC. Hay tantos tipos, tantos olores y tantos sabores en el mundo este de MOOCs y pensad que esto ha pasado en apenas 4 o 5 años, desde el 2012 hasta hoy. De pronto el mundo se ha vuelto loco con este tema y ha habido muchas iniciativas. Y además que eso mismo, el que haya tantas formas diferentes de entender lo que es un MOOC, ya es un índice de la cantidad de innovación que está ocurriendo en ese mundo. Dentro de eso hay que aclararse un poquito para saber qué es lo que estamos haciendo y trataré de daros alguna guía al respecto. Os explicaré, y ahí sí, por qué los hago yo, tratando de convenceros de que los hagáis vosotros o de que encontréis, mejor dicho, vuestras razones para poder hacerlos. Y, por último, os diré cómo los planteo, cómo mi experiencia particular en el desarrollo de MOOCs se ha convertido en un método, que es el que sigo, para poder abordar la construcción de un MOOC. Que no estoy diciendo de cómo construirlo. Una de las cosas que yo he aprendido en este camino ha sido que antes de ponerse a construir hay que planificar. Esto que parece pergrullo, en el caso concreto que os afecta a vosotros, que es el de construir vuestros propios MOOCs, hay que volverlo a analizar. Y es que pensamos que en muchas ocasiones la planificación ya está hecha. ¿Por qué? Bueno, pues porque a mí me han acertado ya la propuesta de MOOC que ya he hecho. Así que ya está planificado. Para. Vamos a volver a pensar exactamente lo que estamos haciendo y aunque tengamos esto aprobado o creamos que está planificado porque utilizamos la planificación hecha en nuestras asignaturas docentes, las que damos en la práctica normal, a lo mejor este nuevo contexto me obliga a repensar lo que tengo que hacer. En fin, para que penséis un poco también quién viene a hablaros y de dónde he sacado todas estas cosas, os contaré mínimamente en qué tipo de MOOCs estoy metido. Yo llego a los MOOCs planificando el curso, soy uno de los directores del proyecto UNIMOOC. UNIMOOC es un proyecto de formación de emprendedores que organizamos dentro del Instituto de Economía Internacional. Esto también creo que es de señalar. Cuando te metes en este mundo de los MOOCs, de pronto te surge por un lado una tercera pata. Ya sabéis que aquí hay tres patas. La pata tecnológica, la pata tecnológica de los MOOCs, que es la tecnología que tenéis que utilizar para desarrollarlos, que básicamente es tecnología educativa. La pata educativa, es decir, la pata que sabéis como docentes aplicar, metodológicamente lo que tenéis que hacer para que funcione, pero de pronto surge una tercera pata, que es la pata económica. Y es que los MOOCs están, vamos a decir, fuera de un circuito académico, administrativo y demás, sino que salen ahí a la calle a buscarse la vida. Y a veces no es raro que se planteen ideas que sí tienen modelo de negocio, que sí surgen esas cosas y demás. Precisamente por eso, en realidad yo soy pedagogo, yo vengo de Ciencias de la Educación, estoy en el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos y ahora en el Instituto de Economía Internacional. Como veis, son esas tres patas las que trato de aplicar aquí. Bueno, pues en el Instituto de Economía Internacional pensamos en lanzar un curso de emprendimiento y nos pasó un poco lo que he dicho al principio, queremos hablar más alto. ¿Cómo podemos hacer que un curso sobre emprendimiento, de verdad, sea un curso que afecte a nuestro entorno local? Y entonces vimos que en el año 2012 los MOOCs podrían ser una respuesta a eso y nos metimos de lleno en ello. Bueno, el planteamiento del curso Univob fue cambiando a lo largo del tiempo detrás de los análisis que íbamos haciendo y las pruebas que íbamos haciendo sobre la marcha. En estos momentos tenemos alrededor de unos 300.000 inscritos en el curso. Bueno, muchos ya han acabado, lógicamente, ¿no? Pero nuestro registro de usuarios afectados es de unos 300.000. Hemos emitido, el curso se organiza ahora en microunidades, que cada unidad tiene su propia certificación. Hemos emitido 400.000 unidades de esas, de certificación, utilizando Open Badges y demás. O sea que, bueno, hemos tenido cierto impacto. Otro de los MOOCs que surgió a la raíz de eso fue que ese proyecto Actívate, lo conocéis por la televisión, ¿no? Bueno, pues la tecnología, la consultoría de ese proyecto y la tecnología se lanzó también desde mi equipo para Google, desde mi equipo en la universidad. En estos momentos hay más de 2 millones de usuarios registrados en esa plataforma y se han impartido entre presencial y cursos online más de 230.000 certificados de complexión del curso. Y luego, además de eso, pues varios proyectos europeos de desarrollo de MOOCs específicos, cursos MOOCs orientados a colectivos muy concretos, como el de los jueces, como el de los deportistas y demás. Bueno, eso es un poco el background que tengo detrás y sobre el que he construido esta propuesta de cómo hacer y desarrollar MOOCs. Cuando nos metemos a la tarea de hacer un MOOC, nos surgen mil preguntas. O sea, preguntas de MOOCs, Spooks, MOOCs, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Cuál es el modelo que yo tengo que seguir? Y al final, después de todo esto, he llegado a la conclusión de que realmente lo importante no es cómo llamemos a las cosas, sino que sepamos lo que estamos haciendo. Así que he vuelto un poco a los orígenes y digo, vamos a ver, un MOOC realmente, el crónimo MOOC ya sabéis todo lo que es, Massive Open Online Course. Me costó aprendérmelo. Eso está en el núcleo de lo que es un MOOC. Entonces, esas variantes que han ido surgiendo a lo largo del tiempo, a veces han derivado alguno de esos conceptos hacia otras, digamos, hacia otras formas. Entonces, hay MOOCs que en estos momentos no son tan masivos, no son tan abiertos, no son tan online o no son tan cursos. Hay MOOCs que se van alejando. Entonces, al final resulta que, pienso que lo que existe es más o menos como una especie de centro de gravedad en torno a la idea de MOOC, que está atraída por esos cuatro conceptos. Esos cuatro conceptos son los que hacen que estés más cerca o más lejos de ese concepto, pues te aleja o te acerca más de ese centro de gravedad. Bueno, ¿cómo llamas a lo que estás haciendo? Bueno, pues si analizamos todas las combinaciones posibles de ejes, de características de ejes y demás, nos salen algunas cientos o cientos de combinaciones posibles. Y darle nombre a las cientos de combinaciones, pues la verdad es que, además de aburrido, es un poco inútil. Así que, más que hablar de MOOCs, de X MOOCs o de eso, que eso luego cada uno puede encontrar o analizar, más que deciros cómo clasificar vuestro MOOC, os quiero hablar de la clasificación en sí. Y entonces, mejor dicho al revés, más que hablar de la clasificación de MOOCs, os quiero hablar de cómo clasificar los que hay. Entonces, pensad en esto, siempre tenemos un eje central de gravedad, que son los cuatro elementos del acrónimo, y en base a eso, por ejemplo, si el curso es masivo, podremos decir que existen tres tipos, algunos que son ilimitados, que son los que están más cerca del concepto MOOC, otros que son restringidos a un colectivo, pero sin límite dentro de ese colectivo, entonces hay algún grado de restricción y, por tanto, puede ser muy MOOC o menos MOOC, si el colectivo es muy pequeño, más masivo, menos masivo, o bien hay algunos cursos directamente que nacen limitados, por un tope de matrícula o algo así. En ese caso, estaríamos hablando, dependiendo de esos números, de algo más parecido a MOOC, digamos, algo no muy MOOC o algo nada MOOC, como puede ser un curso en el que se paga matrícula o está orientado a cuatro personas, o cosas de ese estilo. Pero a lo mejor ese mismo curso, en los otros tres elementos, Open, Codes y Online, sí que mantienen elementos de MOOC. Por eso me resisto a sacarlo de la definición, es decir, más que pensar, ¿esto es un MOOC o esto no es un MOOC? Bueno, ¿esto está más cerca o está más lejos del concepto MOOC? Porque ese mismo curso, ya os digo, que tiene alguno de esos tres, desarrolla alguno de esas tres cosas, puede que, por ejemplo, en cuanto a la secuencia del curso, puede tener una estructura fija o una estructura flexible de curso. Una estructura fija, ¿cuál sería? Una asignatura normal y corriente que empieza por el tema 1 y termina por el tema N. Y tienes que hacértelo todo seguidito. ¿Verdad? Eso es una estructura secuencial fija. En cambio, hay veces que tú abres el curso de tal manera que el alumno puede empezar por el tema que quiera y puede acabar por el tema que quiera. Eso nos pasó, por ejemplo, en un MOOC, ¿no? Nos dimos cuenta de que el curso iba creciendo, creciendo, creciendo y íbamos añadiendo elementos. Al final, los alumnos no sabían cuándo iba a terminar aquello. Pero también nos dimos cuenta que en el caso del emprendimiento, los alumnos que entraban al curso estaban en diferentes fases del emprendimiento. Y, por tanto, pasar todos por la introducción al emprendimiento no era, los aburría a muchos, ya les aburría, porque ya habían pasado esas fases. Así que decidimos romper el curso en unidades, desestructurarlo y crear una estructura flexible que permitiera que el propio alumno eligiera su secuencia. Dentro de esos dos niveles, pues hay un nivel intermedio en el cual existe la posibilidad de hacer algo flexible, pero tú das consejos acerca de lo que debes hacer. Es decir, diagnosticas el estado del alumno y entonces en función de eso le propones un itinerario. Un itinerario que le secuencia algo. Pero aún así, en esos casos, suele existir siempre posibilidad de salirse del itinerario, cambiarse a otro itinerario y entrar y volver al curso cuando te interese. Eso nos pasa en Unimug, por ejemplo, cuando los alumnos que están emprendiendo están en una fase de desemprendimiento que entran y hacen una serie de módulos, desaparecen durante una temporada y al cabo de otra temporada larga vuelven otra vez a Unimug con otras preguntas y encuentran otra secuencia de módulos o otros módulos más avanzados para ellos. Bueno, en este caso hay una estructura muy flexible para poder hacerlo. Pero también cuando el curso es muy contenido, estamos hablando de cursos tipo académicos, que se parecen más a las materias que impartimos nosotros en las universidades, pues la estructura secuencial también es perfectamente válida. Y ahí yo tengo que decir que los cursos de inteligencia artificial, de learning machine, etc., que están dándose en las mejores universidades que dan MOOCs como Stanford, MIT, etc., tiene una estructura secuencial muy clásica y funciona también perfectamente. Bueno, pues como veis, en esta rosa, en esta margarita de definiciones, tenemos que saber ubicarnos y responder, por tanto, a una serie de preguntas. Con respecto a lo masivo, si son ilimitados, limitados por números o restringidos. En cuanto a lo abierto, esto es un buen eje. En cuanto a lo abierto, nos tenemos que hacer varias preguntas. Según coste, es decir, ¿es abierto porque es gratis? ¿O pagan algo? ¿O pagan por recibir algo más? ¿Tiene algún elemento premium, el curso que reciban y que entonces tenga un coste? Por ejemplo, un certificado final. Entonces, no es tan abierto. Abierto sería gratis y con certificación para todo el mundo y, vale, eso sería radicalmente abierto. Pero, hacia atrás, hay algo que puede ser considerado también abierto por cuanto da valor, etcétera, pero que si quieres más tienes que pagar. Bueno, pues hay algunos que son los modelos freemium, que existen muchas, seguro que habéis comprado algún tipo de aplicación o videojuego en el cual, si queríais más, tienes que pagar. Bueno, pues eso también puede ocurrir en los MOOCs. O no, tiene precios de principio, que eso es el caso, por ejemplo, del estado actual de la mayor parte de los cursos de Udacity o de Coursera. ¿Tienen un precio? Puede seguirlo. Aquí, en esto de los precios, hay que decir que están ocurriendo cosas muy raras. Están ocurriendo cosas muy raras en el mundo de los MOOCs. Por ejemplo, Udacity, en algunos de los cursos que ellos ya tienen controlados, se permite devolver el dinero que el alumno paga por el curso si el alumno no consigue un empleo o no consigue mejorar su nivel de ingresos en el empleo a través de la realización del curso. Ahí queda eso. Una universidad, imaginaros, una universidad que le dijera a los alumnos te devuelvo el dinero de la matrícula como que consigas trabajo. ¿En qué cabeza cabe? Bueno, pues ellos se lo están planteando y lo hacen. Es decir, lo están. Hay garantía de devolución de dinero en los cursos de Udacity. En algunos de ellos, claro. Bueno, en otros casos, hay por ahí algún caso que ha surgido de algún alumno de una universidad presencial que le ha denunciado a la universidad porque después de haberse gastado 400.000 dólares hipotecándose para toda la vida con un préstamo de estudio y demás en Estados Unidos, luego la calle no era como le habían vendido que iba a ser. Y entonces hay denuncias a Oxford o denuncias a alguna universidad, a Harvard, de algún abogado que aprendiera a ser abogados y que ha aprendido para poder hacer eso. Bueno, también puede ser analizado desde el punto de vista de qué grado de utilización de recursos educativos abiertos tiene. Los primeros MOOCs eran exhaustivos en esto. Es decir, utilizaban recursos educativos abiertos. Y en ese caso, hay MOOCs perfectamente válidos que han logrado reducir mucho sus costes de producción porque se basan en la utilización de recursos disponibles ya en la red de manera gratuita por los alumnos. Y lo que hacen es organizarlos y con ellos construir una propuesta docente. Vamos a decir que es una forma radical también, pero de hacer algo que hacemos nosotros. Nosotros no escribimos todos los libros que recomendamos en la bibliografía, ¿verdad? Vamos, de hecho, un profesor que solo recomienda el libro que ha escrito él incluso estaría mal visto. Tú recomiendas libros que han escrito otros. Tú también utilizas materiales que han escrito otros. Las universidades han esforzado durante mucho tiempo en crear bancos de recursos, etcétera, para que los profesores no volvamos a inventar la rueda cada vez que tenemos que dar una clase. Así que la práctica de utilización de recursos educativos abiertos que hoy ya es posible en algunos de los casos de los MOOCs ha permitido que el curso ofrezca, o sea, pueda construirse sin restricciones económicas para los alumnos gracias a esa utilización. Pero también hay muchísimos cursos que utilizan, tienen producción propia. Es decir, basas el curso en exclusivamente vídeos que has grabado tú, en materiales que has escrito tú y cosas de ese estilo. Y en otros casos hay mezcla. Yo ahí os recomiendo y es una de las razones de hacer este análisis previo que os voy a proponer. Luego, que analicéis también los costes. Es decir, a lo mejor resulta que si en vez de hacerlo yo todo hago una parte, a lo mejor esa parte puedo hacerla de más calidad que si lo tuviera que hacer todo porque puedo invertir más en cada minuto de vídeo y estar utilizando un componente de vídeos externos que también pueden ser muy válidos. Bueno, es una cuestión de equilibrio, de encontrar cuál es tu punto en el caso de utilización de otros recursos abiertos para que los que de verdad creas tú sean una aportación interesante al curso. Cuando analizamos el MOOC desde el punto de vista abierto pero desde el punto de vista de si lo que crea el MOOC son o no materiales reutilizables por terceros también estamos considerando si es abierto. Es decir, el curso abierto de verdad va a generar materiales que podrían ser utilizados independientemente de si el alumno está haciendo el MOOC o no. Por ejemplo, porque crean un canal de vídeo en YouTube. Entonces ese canal de vídeo en YouTube cobra vida propia. Puede servir para que los propios alumnos de tus clases presenciales repasen en ese canal de vídeo las lecciones que tú estás dando si coinciden en un tema con lo que está ocurriendo en clase. O bien puede ocurrir que otros profesores que están montando sus propios MOOCs reutilicen tus materiales educativos y los incorporen para esos modelos mixtos que ellos están desarrollando. Bueno, en este caso si queremos ser radicalmente abiertos el MOOC tendría que posibilitar legalmente, pedagógicamente y tecnológicamente que otros docentes utilizaran esos mismos materiales. O no, no genera ningún tipo de recurso educativo abierto. Es decir, para consumir los materiales que hay dentro del MOOC tienes que estar dentro de la plataforma. Eso es el caso de algunas de las plataformas más habituales. Os vuelvo a remitir a Coursera, a Miriadax, a Udacity o a edX. Que tienes que estar dentro de la plataforma para poder consumir esos materiales. Luego, el propio carácter abierto del software que se está utilizando. Si la plataforma es software abierto entonces tienes capacidad de modificar la plataforma y crear con ella algo diferente a lo que los autores originales plantearon. En ese caso estamos utilizando plataformas open source. ¿Cuáles tenemos? Pues, por ejemplo, OpenCourseBuilder. Moodle mismo es una plataforma de aprendizaje abierto en la cual se puede crear un curso un curso de tipo MOOC. O no, o son plataformas propitarias. Por ejemplo, las plataformas de Udacity o Coursera son plataformas propitarias o Miriadax. En el caso de Miriadax es interesante porque además existe la posibilidad de descargar la plataforma. Es decir, tienen una web donde el software disponible para la plataforma también se ofrece de manera gratuita por si lo queréis hacer vosotros. Bien, esto es otro eje para decir si el curso es abierto o no pero como veis no necesariamente tiene que ser un 10 en todo. Uno puede aproximar en cada uno de estos ejes más o menos al concepto de MOOC y seguir siendo MOOC o estar dentro del ámbito MOOC. En cuanto estamos hablando de la dimensión online de la... Recordad de nuevo el acrónimo y las cuatro ejes. Bueno, pues cuando estamos hablando de la dimensión online entonces vamos a ver ¿cuáles son las características? La plataforma tecnológica utiliza el hecho de que está online y por tanto coexiste con todos los contenidos y todos los materiales que hay en internet o ¿podría internet estar apagado y la plataforma seguiría funcionando? ¿No? Es decir, si solamente establece un canal de comunicación horizontal, perdón, vertical con el alumno o también la propia plataforma genera comunicación. En este caso hay MOOCs exclusivamente que generan su propio universo de uso dentro de la plataforma todo está dentro de la plataforma no necesita salir de la plataforma para hacer nada y hay otros MOOCs que son completamente desagregadas. Es decir, la plataforma es solamente una propuesta y todo lo que tiene que hacer el alumno y usar el alumno etcétera está ocurriendo en otros lugares. Estoy pensando por ejemplo en los cursos de Learning Analytics en LAC 11, LAC 12, LAC 13 hay una secuencia por años de Learning Analytics Knowledge que es un curso sobre analítica del aprendizaje. En estos casos esos cursos en realidad funcionan como agregadores de contenidos que están en otros lugares. En este caso el curso es una wiki está basado en una wiki en la que a base de perenlaces se hacen o se embeben contenidos que vienen pues de blogger y de otros lugares y los agrega y construye un modelo educativo muy interesante. Suele estar relacionado con modelos pedagógicos conectivistas en los cuales el hecho de publicar en internet y luego agregarlo en todo en un solo sitio añade algún tipo de valor al curso. O son completamente desagregados se parecen más a una propuesta que el alumno ha de construir como personal learning environment PLE en su propio ordenador. De estos hay menos pero también también hay. O bien según el uso del medio si el MOOC establece una única relación con el alumno y perdona yo no es rata no es colectivista es conectivista establece una relación vertical con el alumno o permite que el alumno establezca una relación horizontal con otros alumnos y en ese caso si el alumno tiene ventajas inconvenientes las dos cosas es decir hay que plantearlo y no necesariamente me atrevo a decir que hay una mejor prácticamente ninguno de los ejes si el MOOC establece una comunicación vertical con el alumno o obliga a que el alumno se apoye en otros alumnos para que funcionen algunas de las dinámicas de los MOOC por ejemplo en la corrección entre pares y cosas de ese estilo en los primeros intentos de Udacity y Coursera existían esos modelos de colaboración entre pares existe la posibilidad por ejemplo en Coursera de si estás haciendo un curso luego hacer las prácticas en una plataforma que te compara con el resto de los alumnos que están haciendo el mismo curso con lo cual te puedes ubicar a ver si tú estás aprendiendo más o menos que ellos y cosas de ese estilo bien y por último en la dimensión curso según la estructura ya hemos hablado un poquito si la estructura es fija o flexible sería un eje de la dimensión esta otro según el nivel de granularidad si el curso es apilable o integral un curso integral es un curso compacto un curso en el que lo haces todo y ya está o ese modelo de curso puede ser un componente de algo más grande y esto lo están desarrollando muchas plataformas y es el concepto de nanodegree o microcursos o algo así que unes varios de los cursos que te haces los apilas y construyes una entidad de orden superior si los cursos son apilables entonces tienen que tener algún conector entre cursos que permita hacer esta apilación que permita sumárselos a la de uno también según la modularidad si el curso está muy relacionado con la estructura flexible la modularidad sería si de verdad el curso ofrece módulos que puedan ser cursados independientemente y en algún caso incluso certificados independientemente por ejemplo un curso sería la granularidad invertida hacia adentro o si existe o no existe algún tipo de asistencia docente durante el curso lo más normal es que en los MOOCs no exista por cuestiones prácticas de escalabilidad es decir si vas a tener 20.000 alumnos en un curso a ver quién es el guapo que hace una tutoría ahí pero hay modelos en los cuales algún curso ha permitido algún eje de por ejemplo de videoconferencia en streaming en el cual un sistema de comunicación asimétrico en el cual el profesor daba una clase en streaming y recibía luego en unos foros preguntas durante un tiempo muy limitado para no morir en el intento y demás bueno pues os recuerdo entonces que dentro de eso y respondiendo a cada una de esas preguntas uno ubicaría su curso más o menos cerca del concepto de MOOC pero al menos aunque no le acabemos dando un nombre exacto a lo que estamos haciendo sí que sabemos dentro de este MOOC si nuestro MOOC es muy MOOC o es menos MOOC y por qué porque lo que hay que decir es que los MOOCs para mí son la educación 2.0 en estado puro lo que llamamos educación 2.0 que es cuando la educación se junta con internet ¿no? ¿por qué? primero porque son un producto de internet si no existiera internet no existirían los MOOCs la enseñanza de distancia por internet existía antes de que existiera internet se mandaban cartas y se mandaban cajones con libros y se mandaban cosas ¿no? pero los MOOCs no existirían de ninguna forma si no tuviéramos internet además de eso responden a una dinámica de cambio que internet ha sufrido en los últimos 10 años ¿no? desde el año 2000 los últimos 14 años ¿no? desde el año 2003 ya sabéis que se habla de la web 2.0 como una web en la que el usuario es el rey no el ordenador no la red no los contenidos sino el usuario el usuario se ha vuelto el proveedor de contenidos es decir Facebook Facebook no tiene un solo redactor sois vosotros los que escribiendo en Facebook hacéis Facebook usable por otras personas bueno pues en ese mundo en el cual el usuario es el rey es en el mundo en el que de pronto han surgido los MOOCs y se han convertido en algo que la gente demanda y de nuevo demanda a nivel masivo así que hay que tener en cuenta internet como medio y las especificaciones de ese medio la idiosincrasia correcta de ese medio para entender cuál es el lenguaje que nosotros tenemos que utilizar en los MOOCs y es el lenguaje de internet cuando hacéis un MOOC no estáis compitiendo con el MOOC del curso del lado bueno sí un poquito sí porque estáis compitiendo por la atención del alumno por él pero en realidad vuestra competencia ¿sabéis quién es? es un vídeo de un gatito que está ahí en internet y que tiene seis millones de visitas es un influencer que está por ahí haciendo cómo maquillarse y no parecer borracho al día siguiente después de una fiesta esa es vuestra competencia porque os estáis metiendo en su terreno estáis utilizando el lenguaje estáis utilizando la tecnología estáis utilizando hasta la misma pantalla en la que ocurren las cosas así que algo tenemos que aprender acerca de cómo funcionan ¿por qué un vídeo de alguien enseñando cómo pintarse la lina de ojos tiene tres millones de visitas? ya quisiera yo tres millones de visitas en mi lección de álgebra ¿verdad? pero ¿qué técnica utiliza? os recomiendo que miréis esos vídeos y que veáis qué ritmo tienen cómo esos vídeos desarrollan un lenguaje y de ello saquéis las conclusiones aplicadas a vuestro caso obviamente sois profesores sois académicos hay trucos que no son utilizables por contexto y demás pero hay otros que sí y que los miréis una de las conclusiones más habituales es que los vídeos tienen que ser cortos eso no significa necesariamente que los vídeos largos no funcionen hay vídeos largos que funcionan porque tienen que ser largos es decir es imposible explicar una ecuación cómo se hacen las transformadas de Fourier menos tiempo pero a lo mejor puedes utilizar otras metodologías otras más cámaras otros cambios de secuencia otras grabaciones para conseguir esa agilidad que tienen ese tipo de productos de internet porque insisto ellos son los vídeos con los que estáis compitiendo y recordad que el alumno tiene a un clic de ratón a esos vídeos es decir si se aburren viendo vuestros vídeos clic clic y están viendo el del gatito pero cuando se mezcla internet con la educación pasa como cuando mezclamos aceite y huevo y limón y sal sale mayonesa algo diferente que no tiene ni el aspecto ni la textura ni de ninguno de los ingredientes previos es un producto nuevo bueno creo que técnicamente es una emulsión pero es diferente no lo reconoces y cuando metemos internet con la educación el producto final puede ser mayonesa es decir puede ser un producto también distinto claro a no ser que se corte y en su caso lo que vamos a tener es un agregado de cosas pues que son reconocibles por separado y que no añaden ningún valor a lo que habitualmente hacemos así que y ahí donde tenemos que emplearnos es en el mazo ¿verdad? para en la batidora para darle vida a esa emulsión darle generar un producto diferente y eso va a ser nuestra intervención no la agregación de cosas sino la intervención educativa y cómo mezclemos de verdad todos esos elementos y lo construyamos de manera distinta ahora me voy a ver todo así en por qué hago MOOC no sé cómo vamos de tiempo ¿qué hora es ahora? vale bien ¿por qué los hago yo? entonces me ha ocurrido contaros unas cuantas razones un poco desordenadas de ¿por qué me meto yo en estas guerras? ¿por qué? ¿qué son las cosas que he visto aquí? ¿no? y en primer lugar porque son difíciles porque es un desafío hacerlo cuando te dicen tienes que montar un curso en el cual vamos a dar clase a 70.000 personas como horizonte luego resulta que son bastantes más y además no puedes hacer tutorías porque olvídate no 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 vas a poder atender a 70.000 alumnos vía correo o vía internet o vía plataforma así que tienes que construir y utilizar un lenguaje que permita que los alumnos aprendan por su cuenta además queremos 70.000 así que hazlo bien porque el curso tiene que llamar la atención tiene que generar mucha demanda tiene que ser ¿perdón? tiene que generar demanda tiene que tiene que atender a esa queremos llegar a esas cifras ¿no? así que no puedes hacer una cosa aburrida no puedes hacer no puedes ponerte tú y grabarte dando clase y ya está ¿no? tiene que ser algo distinto ¿no? bueno la verdad es que y además no nos arruines es decir monta algo que sea sostenible ¿no? que cuando funcione no tengamos que invertir de golpe un montón de dinero pensando en que vamos a triunfar y luego no funcione y tiremos todo lo que hemos hecho ¿no? sino que planifica de forma ordenada para ver que cada momento gastemos justo lo que tenemos que gastar y de la forma más eficaz posible todo eso son retos pero a mí que os voy a decir me encantan los retos es decir donde me aburre es dando la misma clase toda la vida ¿no? y yo creo que si estáis aquí es porque compartís conmigo algo de eso ¿sí? hay algo que no entiendo de los MOOC ¿son un negocio o no lo son? son granulitos ¿sí? pero hablando de la inversión que hace hablaré de eso hablaré un poquito de eso de si son un negocio o no son un negocio y para quién ¿no? sí, sí permíteme segundo habéis oído hablar de lifelong learning ¿verdad? no es long life learning es lifelong learning ¿eh? larga vida la educación no es al revés educación a la orden de la vida está hablándose ahora continuamente de los empleos del futuro y está diciéndose que no estamos preparando esos empleos del futuro es una red buscadlo en la bibliografía y vais a encontraros continuamente con eso la Unión Europea ya viene diciendo que hay 700.000 puestos de trabajo en la Unión Europea que no están cubiertos por falta de preparación de las personas que tendrían que ocuparlos eso no significa que tengamos que hacer grados nuevos cosa que ya hemos hecho ¿eh? hemos montado grados pensando en esos trabajos no es que resulta que pensar ¿cuánto cuesta montar un grado? ¿cuánto tiempo cuesta montar un grado? ¿alguien tiene alguna idea? porque el grado de verdad funciona cuando lo validas lo verificas así que mínimo 6 años ¿os acordáis de cómo era el mundo hace 6 años? casi no había iPhones ¿no? o sea hace 6 años las condiciones tecnológicas y las condiciones económicas del mundo eran muy diferentes bueno montamos un grado pensando en un mundo y cuando vamos a validarlo el mundo ha cambiado así que nuestros modelos actuales universitarios de creación de grados no necesariamente son los más ágiles para adaptarse a ese entorno cambiante ¿podrían serlo los MOOCs? sí si los montamos rápido porque podemos estar montando un MOOC en 6 meses y en 6 meses podemos soltarlo en la calle y ver qué pasa y a lo mejor con eso sí que tenemos una posibilidad de reaccionar más rápidamente a los cambios que se van a producir a lo largo de la vida de las personas así que algunos por ahí vienen diciendo los MOOCs han muerto los MOOCs bueno los MOOCs han muerto piensan porque en esa roseta que os he puesto antes la mayor parte de los MOOCs comerciales están puestos en el exterior muy poco cerca del concepto nuclear de MOOC ¿no? pero esa forma de enseñanza yo creo que ha venido para quedarse ha venido a instalarse en nuestro sistema porque es la forma en la que la propia universidad puede adaptarse a los entornos cambiantes ¿no? así que sí porque es el futuro del online learning porque por ahí van a ir los tiros aunque a lo mejor aunque a lo mejor la forma en la que adoptan los MOOCs para poder formar parte de ese lifelong learning es diferente a la que tenemos hoy pero los MOOCs en esencia son sistemas que han evolucionado ¿no? van también evolucionando pero rápidamente además y os repito lo que os he dicho antes el hecho de que existen tantos tipos de MOOCs es síntoma de que los MOOCs evolucionan de que los MOOCs también se adaptan ¿no? un sabio el el bibliotecario de la Universidad de Stanford en una ocasión me dijo las bibliotecas son las universidades de los pobres ¿no? porque tú puedes todo el saber humano está metido en una en una biblioteca de hecho mirad si cogiéramos nosotros ahora a un grupo suficiente grande suficientemente grande de personas y la transportáramos a otro planeta ¿qué sería lo primero que tienen que hacer si no quieren estar en la edad media dentro de 50 años? ¿qué es lo primero que tienen que hacer? ¿una escuela? bueno por supuesto sí un pozo para sacar agua y algo para comer ¿no? pero como no tengas una escuela como no montes una universidad en cuanto se muera el tipo que sabe operar de apendicitis en cuanto se muera el tipo que sabe cómo encontrar agua por los síntomas o cómo transformar un metal en algo en cuanto se muera la persona que sabe cómo organizar políticamente un grupo vuelves a la edad media así que la universidad es un miembro más que tiene la sociedad para producir evolución y hoy eso está ocurriendo en internet la universidad está en internet así que hay que ser muy conscientes la nueva universidad sí seguimos teniendo aulas seguimos teniendo paredes pero la nueva universidad es la propia internet ¿no? y ahí es donde están pasando todas estas cosas y como los MOOCs son esos productos de internet entonces necesitamos conocerlos necesitamos usarlos y los que no los usemos estaremos perdiendo el tren estaremos perdiendo el digamos el tren del cambio el tren del progreso ¿seguiremos existiendo? no lo tengo dudas porque seguirán existiendo academias ¿pero qué preferís ser? ¿una academia o una universidad? mirad cuánta gente hay haciendo MOOCs en el mundo y ahí no están todos ni mucho menos estamos hablando de que en el 2016 según Clash Central teníamos 58 millones de estudiantes en MOOCs es un porcentaje interesante de la población que tiene estudios superiores en el mundo 58 millones hay más de 700 universidades ahí creo que se quedan cortos creo que no están todas las universidades iberoamericanas ¿no? y hay más o menos censados en vivo 6.850 cursos ahí tenéis cuál ha sido el crecimiento mirando esas gráficas ¿pensáis que los MOOCs han muerto? ¿verdad que no? y mirad algunos de las plataformas más importantes ahí tienen el número de alumnos que tienen Coursera 23 millones Shuetang 6 millones ¿conocéis Shuetang? ¿verdad que no? ni tampoco la vais a poder seguir porque está en chino ¿no? San Guayang en la India Shuetang J-MUC en Japón J-MUC C-MUC de Corea MUC todos los países asiáticos están también desarrollando sus propios proyectos y ya sabéis cuando en cuanto metes a China en la ecuación ya no hablas de miles hablas de millones ¿no? porque tiene muchísima gente y la población las universidades chinas y además hoy es la potencia del mundo en inteligencia artificial por ejemplo son muy bestias en cuanto a cifras pues bueno ahí estaría Miriadax que tiene cerca de creo que estaban la última vez que vi algo al respecto hace un año y pico estaban 900.000 alumnos que no son pocos tampoco pero esos no están contabilizados aquí ¿no? y fijaos es que el mundo se ha vuelto loco o sea están todos haciendo MOOCs y de hecho hay una cosa que pasó que fue que al principio pensaban que los MOOCs eran para llevar la formación de calidad universitaria occidental al tercer mundo y se dieron cuenta muy pronto de que no de que el primer consumidor de los MOOCs era el primer mundo era gente que ya tenía formación que tenía habilidades de autoestudio y que lo que quería era progresar así que en muchos casos decidieron poner un precio eso fue lo que pasó ¿no? pero el mundo está utilizando los MOOCs esto es una muestra de que es internet el que mueve las cosas internet es esto internet son las personas conectadas expresando sus necesidades por eso es por lo que hay 58 millones de personas haciendo MOOC no porque sean muy buenos no porque sean muy buenas las universidades que los den no es porque la gente los pide es porque los usuarios demandan este tipo de formación también puede ser porque los alumnos los necesitan son ellos los que necesitan formarse de hecho a mis propios alumnos en las carreras en las asignaturas en las que imparto clase siempre les recomiendo que mira cuando termines el grado sois no sé 60 los que vais a acabar cada año bueno pues ¿qué os va a diferenciar entre vosotros? ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? ¿la nota? ¿la nota de expediente? eso eso quizá cuente por una oposición pero para y ya no hay ya no hay empleo público así que ¿para qué cuenta? en las empresas les da un poco igual lo que quieres saber es lo que sabes hacer así que aprovecha el tiempo que estás en la universidad para crear tu currículum paralelo y aprende las cosas que son más parecidas a tus pasiones a tus gustos y demás y aprende a ser diferente al resto y cuando termines y salgas a la calle a buscar trabajo pon tu portafolio de cosas que sabes hacer encima de la mesa diciendo sí, yo soy ingeniero o yo soy licenciado o soy lo que sea pero además sé hacer esto esto y esto ¿por qué? porque me he hecho el curso de Udacity de Learning Machine o me he hecho este curso de gestión de ventas o me he hecho esto a la vez que estaba estudiando y además de ver a una persona que ha sufrido mucho porque ha hecho un grado ¿no? es un ingeniero eso es analiza tu capacidad de sufrimiento ¿no? más que otras cosas además de eso eres una persona que sabe aprender por su cuenta amigo eres una perla para cualquier empresa ¿no? ¿por qué? porque no no hace mucha falta que te digan lo que tienes que hacer vas a poder tener autonomía para hacerlo y eso es lo que de verdad diferenciará a los alumnos así que los alumnos lo necesitan y además no tienen dinero esto es hay una cosa muy curiosa os recomiendo que le peguéis un vistazo se llama la enfermedad de los costes hay un economista se llama Dumont que hace tiempo definió que los servicios tipos educación sanidad servicios sociales las artes etcétera ¿no? tienen un problema en nuestra sociedad y es que su productividad no crece al ritmo que la productividad de otros sectores y es muy lógico para tocar la quinta sinfonía de Beethoven necesitas una orquesta que tiene el mismo tamaño que la que tenía cuando Beethoven compuso aquello y tardas lo mismo en interpretarla que tardaba Beethoven en aquella época si no no la puedes hacer más deprisa no puede salir más barato así que muchos sectores como la medicina la educación y demás no consiguen aumentar su productividad a la misma velocidad que muchos otros como la electrónica la industria la química etcétera que sí que allí la tecnología aumenta la productividad pero los sueldos de las personas que intervienen en esos procesos que son el principal gasto sí que aumenta en proporción es decir que los sueldos de los químicos de los ingenieros de todo eso aumenten también eleva el coste de la vida y por tanto los sueldos de los profesores de los médicos y de los artistas porque tienen que vivir y el resultado es pues que cada vez más la relación entre coste y productividad aumenta la diferencia en algunos de los sectores a eso es a lo que llama la enfermedad de los costes boom a esa diferencia noturnalmente estamos en una sociedad y es decir hay que asumir ese aumento de costes y posiblemente boom propone que se enjuguen los déficits que produce esos sectores con los superávit que se producen en nosotros porque no pueden existir independientemente unos y nosotros pero está claro que el coste de la educación está subiendo y a los alumnos no se les puede hay países como en Estados Unidos que ya digamos los créditos al estudio para los estudiantes los créditos al estudio superan en volumen de negocio a la cantidad de dinero flotante que hay en tarjetas Visa es decir en los créditos Visa cada vez que se paga con una tarjeta hay un crédito hasta el final de mes no pagas y vuelve a empezar Visa maneja un dinero flotante gigantesco en créditos bueno pues el coste total de dinero invertido en créditos al estudio ya supera esa cifra de hecho se habla de una burbuja un estudiante norteamericano que está pagando un promedio de unos en una universidad normal está pagando aproximadamente unos 20 40 mil dólares por curso académico bueno en un mundo en el que estamos equivale vamos una familia ya no puede abordar con ahorros el pago de esas matrículas con lo cual se endeuda pide un préstamo para eso y a diferencia de otros sabéis que en Estados Unidos sí que existe la opción en pago si la casa te arruina y demás tú das las llaves al banco y te vas esa fue una de las causas de la crisis de hecho y sin embargo el crédito del estudio no está sujeto a la bancarrota personal es decir que lo tienes toda la vida así que pues hay cantidad de gente endeudada hasta las cejas porque ha estudiado una carrera y a esas personas no les queda bolsillo para seguir formándose necesitan encontrar alternativas las propias universidades grandes se han dado cuenta de eso no pueden reducir sus costes tradicionales de una forma rápida porque las inversiones que han hecho son muy grandes entonces han buscado un producto low cost que es el MOOC y por eso Stanford está metido en esto por eso el MIT está metido en esto universidades en las que estudiar vale más de 100.000 dólares al año y sin embargo están dando MOOCs baratitos con la misma calidad pensado en el low cost el avión despega y aterriza en el mismo aeropuerto que el que va en primera o el que va en low cost solo que el que va en low cost pues tiene que cargar su maleta mientras que al de primera le lleva una limusina pero bueno es una forma de conseguir reducir el desgarro que se ha producido en la educación entre los precios más altos y la gratuidad total también los hago MOOCs porque son más flexibles que las enseñanzas normales esto ya os lo he dicho los MOOCs son más flexibles por cuanto me permiten hacer experimentos más rápidamente sobre si esto va a funcionar o no va a funcionar una metodología didáctica que quiero implementar va a funcionar o no que la enseñanza tradicional que más o menos tiene unos ciclos anuales en un MOOC en el que tienes entrando a tu plataforma todos los días a mil personas te puedes permitir un experimento que dura 15 días y saber si va o no va mientras que en la osmicia normal es más lento eso luego por lo que os he dicho antes porque generan currículums diferenciales entre las personas para que cada uno de ellos genere su propia versión de lo que significa ser ingeniero, arquitecto historiador o filólogo gracias a todos esos complementos que se le añaden también porque aprendo a ser más sexy en mis clases es decir aprendo a ser más atractivo porque lo que aprendo haciendo MOOCs lo puedo incorporar en mi docencia normal y también lo decimos los alumnos que tenemos enfrente nuestro también han cambiado van con sus tablets van con sus móviles la forma de hablar entre ellos es a través de WhatsApp ya no quedan todo eso también genera unas dinámicas especiales que en fin ya tengo 55 años me toca reaprender porque cuando yo era pequeño usar el teléfono nene cuelga que el teléfono es muy caro o nene cuelga que por si nos llaman tenías que me acaban de llamar mi generación crece viendo una televisión en blanco y negro la generación siguiente ha crecido jugando con una Nintendo la generación que hay ahora en las aulas ha crecido con tablets ha crecido generando actividad social con las herramientas de comunicación tipo WhatsApp tipo Facebook Twitter y demás Twitter menos sobre todo esas y han generado valor en esas relaciones es decir estos chavales son capaces de tirarse horas hablando con eso qué diferencia con lo que nos pasaba a nosotros que para poder interactuar socialmente con mis amigos teníamos que quedar en un banco en un parque mejor o peor no digo nada es decir creo que tienen que lo tienen muy difícil y que han generado sus propias dinámicas ellos y que y desde su punto de vista seguro que son igual de valiosas que las que yo pienso de las mías hay otra cosa que me han hecho que me han hecho cambiar y es me ha desarrollado los sentidos para percibir qué es lo que de verdad necesitan las personas a las que les das clase necesitan saber álgebra sí pero espérate qué necesitan de verdad de la agenda o sea desarrollar un sentido significa que si no lo tienes para hacer un MOOC el MOOC es el desierto de Gobi no entra nadie si desarrollas una una habilidad para para detectar las necesidades reales de los alumnos entonces sabrás qué es lo que tienes que enseñarles y eso me lo han enseñado me ha enseñado a percibir más a tener más sensibilidad hacia específicamente eso las necesidades de los alumnos y no a los contenidos es decir hasta este momento nosotros sí que sabemos lo que significa la ciencia sí que sabemos lo que es el álgebra sí que sabemos lo que es la dinámica de fluidos y te toca explicar dinámica de fluidos bien como la dinámica de fluidos es esto tú construyes con eso tu discurso de qué es lo que debes hacer y no y se lo sueltas a los alumnos esperando que a algunos les interese y sobre todo hacerlo atractivo para que le interese a la mayor cantidad de ellos posible pero de verdad ¿qué necesitan saber de eso? ¿hemos hecho ese análisis? bueno pues haciendo MOOCs lo tendréis que hacer y posiblemente eso os permitirá devolverlo en vuestras clases en un análisis de verdad de qué es lo que necesitan vuestros propios alumnos en el aula y ahí es donde descubres que de verdad muchas de las cosas que hacemos en el aula los alumnos las pueden aprender por su cuenta y que en el aula tienen que ocurrir cosas interesantes y no me refiero a hacerlas más divertidas me refiero a que interesen ¿eh? a que interesen ¿por qué? porque el alumno las conecte con otras cosas y ese salto de fe que da un alumno cuando llega a clase diciendo mira me están enseñando esto y me voy a examinar esto pero no sé para qué sirve o sea lo más breve posible y luego porque soy partidario de los recursos educativos abiertos es decir he sido evangelista de este tipo de cosas creo que nosotros debemos de devolver y ahí empiezo a responder a la pregunta que me habías hecho antes ¿no? creo que hacer un MOOC es devolver a la sociedad lo que la sociedad ha puesto en nosotros la sociedad ha invertido dinero en la educación y ese dinero pues al final y gracias a cambio de nuestro trabajo nos llega a nuestras cuentas corrientes no todo ¿no? pero llega algo y creo firmemente que nosotros como personas y como institución tenemos que devolverle a la sociedad más de lo que le devolvemos y una forma de hacerlo es crear productos que la sociedad pueda utilizar por su cuenta ¿no? y pueda darle un uso diferente incluso al que nosotros tenemos previsto por eso soy partidario de que los profesores generemos recursos educativos abiertos y aquello que compartamos se enriquecerá sin duda y nos devolverá nos volverá nosotros convertido en experiencia convertido en en enriquecido en general para que lo podamos utilizar y como soy firmemente un creyente en este tipo de dinámica ¿no? pues creo que eso me obliga a hacer MOOC además de eso mirad esto es lo que cuesta hacer un MOOC cuidado la vicerectora creo que no está empezando a preocuparse ¿no? estamos hablando de las cifras las pocas cifras que hay del coste de hacer un MOOC un MOOC de tipo Udacity o Coursera está entre 125.000 y 244.000 euros perdón dólares eso es lo que cuesta ¿vale? y lo que cuesta fijaos la cifra más alta de todo se lo lleva la dirección y el equipo de diseño y soporte ¿eh? la dirección es organización ¿eh? no penséis solamente eso en tecnología puede ser que estés utilizando una tecnología que ya existe y por tanto tampoco como cero y cuando el MOOC no tiene atención a los alumnos también puede ser cero el gasto en asistentes ¿no? y por tanto pues 125.000 es una cifra real estos son costes datos reales que los podéis encontrar en Holland en un artículo del 14 o bien casi el doble 244.000 si el equipo de diseño y soporte pues recibe porque el volumen del MOOC lo exige recibe pues eso dinero y demás para un dinero interesante para hacer eso y hay un gran coste de dirección porque eliges a grandes pro hombres y pro mujeres para hacer esto cuando quieres hacer un MOOC puede ser bueno que la persona que lo enseñe sea una persona de muchísimo prestigio pero claro no le vas a pagar con cacahuetes tienes que pagarle bien ¿os parece mucho? ¿depende de? ¿depende de la cantidad de alumnos? ¿no? independientemente ¿os parece mucho? ¿verdad? ¿sabéis cuánto vale cada asignatura que dais vosotros? haced la prueba bueno ¿cuánto cuesta? ¿una cuenta de la vieja? porque claro hay otros costes y hay otras cosas ¿no? pero una cuenta de la vieja que es dividir el presupuesto de la universidad por el número de asignaturas que tiene os va a dar una cifra que no creo que sea muy inferior a los 200.000 euros por asignatura de 6 créditos ¿eh? obviamente de ahí tiene que salir también el dinero que sirve para investigar el dinero que sirve para extensión universitaria y para otras cosas ¿eh? pero para cumplir el objetivo último de la universidad medidlo mi universidad 186 millones de presupuesto anuales más o menos unas 500 y pico asignaturas me salen 300.000 euros por asignatura cada año es decir cada año siguiente vuelta a empezar así que si contamos de verdad lo que cuesta la educación y ahí incluye hasta la persona que viene a limpiar para que al día siguiente el aula esté decente y se pueda dar clase en ella la persona que viene a reparar los enchufes si se rompe algo el que está en la puerta controlando la seguridad del edificio y todos esos costes hay que contarlos la educación presencial es muy cara así que que un MOOC de calidad en el que ahora de nuevo el número de alumnos sí que es importante podemos escalar podemos multiplicar por n tenga esas cifras resulta muy rentable ¿eh? ¿muy rentable para quién? muy rentable para la universidad ojo estos MOOCs tienen más o menos una vida media de tres años ¿no? a los tres años tienes que volver otra vez a invertir en el equipo de diseño de soporte porque hay que renovar contenidos hay que renovar ¿eh? pero al menos en tres años lo tienes ¿y cuántos alumnos pueden hacer esto? en los MOOCs de Udacity por ejemplo estamos hablando de MOOCs que valen entre 300 y 900 euros y tienen unos toppers que son MOOCs de matrícula restringida tienen más o menos unos mil alumnos de tope de matrícula por edición ¿no? y hacen tres cuatro ediciones al año así que podéis imaginar el negocio ¿sí? ¿cuántos profesores están valorando ahí? ¿cuántos profesores están valorando ahí? pues el equipo de docente que puede estar detrás del curso de inteligencia artificial pueden ser cuatro o cinco profesores ¿eh? con una con uno muy bien pagado ¿no? con un un tipo que viene del mundo de la empresa que trabaja en xGoogle diseñando coches inteligentes y no sé qué más ¿no? y que de pronto aparece ahí pero no estamos hablando de los más caros estamos hablando de los MOOCs promedio ¿eh? aquí abajo tenéis un caso más parecido a lo que nosotros tenemos ¿no? que son MOOCs sobre Big Data hecho por una universidad para Cursera ¿no? hecho dentro de una universidad en el que algunos de los costes pues están solamente evaluados no por digamos desde el punto de vista de que ya tienen a lo mejor ese recurso disponible para otras cosas y lo están reutilizando en esto ¿no? y ahí veis que la cifra es algo inferior mi experiencia en cuanto a organización de MOOCs cuando de pronto me viene un tercero no universitario y me dice oye quiero montar un MOOC dime lo que me va a costar la broma ¿no? la experiencia que tengo después de hacer la analítica de costes de eso se acerca aquí a esta cifra aproximadamente ¿por qué? porque reutilizas cosas que ya tienes porque mucho mucho de por ejemplo aquí habla de monitores de foros pues eso se puede reducir porque si vas a hacer un MOOC te puedes el monitor de foro perdón ese es uno que no puedes reducir porque si no se te llena de trolls ¿no? el MOOC los foros se te llenan de gente tienes que vigilarlos eso sí que es un coste real pero por ejemplo los asistentes los docentes sí que te lo puedes ahorrar si pasas de tutorías ¿no? y quitas eso o sea pero más o menos la cifra es esta y me parece bajísimo el coste en edición de vídeo ¿no? una persona de las que a nosotros nos sale cuando vamos a fabricar un MOOC nos sale que cada vídeo de 5 minutos oscila entre 500 y 1000 euros de producción ¿no? contando con que no tienes ninguna unidad sino que tienes que contratar gente para que lo haga todo ¿no? no creo que sea muy diferente yo me quedaría con los 500 euros de coste por vídeo en una unidad propia teniendo en cuenta todo lo que gasta esa es la contabilidad real ¿no? lo que gasta esa unidad los sueldos de las personas que la forman tanto administrativamente y demás si divides ese presupuesto por el número de horas de vídeo que producen al año te pueden salir cifras parecidas ¿no? si lo tienes que montar tú entre 500 y 1000 euros para tener un vídeo de calidad por vídeo de 5 minutos si a partir de ahí multiplicas y vas a hacer un curso en el que hay 40 lecciones y 40 lecciones por cada una introducida con su vídeo de 5 minutos pues entonces calcula pues 500 euros por cuarentena son 20.000 euros en vídeo y no es demasiado no sería demasiado caro eso es un presupuesto real ¿eh? estoy contando de presupuestos que les hemos presentado a terceros para que los aprueben y demás así que esta cifra en producción de cursos es real y eso obliga a tener que considerar la sostenibilidad sí ya estamos eso obliga a considerar la sostenibilidad de este tipo de cosas ¿cómo desarrolla un MOOC? pensando en la sostenibilidad ¿no? es un trabajo de chinos ¿eh? pero necesitamos planificar y ahí es donde os propongo que igual que luego Elena va a contaros cómo hacerlo físicamente cómo construirlo ¿no? os hagáis una pregunta que os he dicho al principio que a veces damos por supuesta y es ¿cómo planificarlo? ¿eh? ¿cómo hacer antes de ponerse a construir cosas ¿hay alguna forma de planificarlo que nos permita luego construir de la forma más eficaz y eficiente? y ahí es donde os propongo que enfoquéis la creación de un MOOC como se crea una startup ¿no? vais a ser startuperos ¿no? creando vuestros MOOCs porque os vais a meter fijaos una startup es una organización humana creada para desarrollar un producto en condiciones de incertidumbre extrema eso es la definición de Asmaur ya de startup ¿os suena? ¿verdad? es decir vais a meteros en un berenjenal porque no sabéis casi nada no sabe nadie casi nada así que vais a tener que ir despejando incertidumbres en el camino ¿y cómo hacen eso las startups? las startups han desarrollado sus propios métodos para despejar la incertidumbre se basan la mayor parte de ellos en la utilización de un modelo ágil de planificación basado en lienzos de negocio y cosas de esas bueno pues yo os propongo que para hacer vuestro plan de ver por dónde tenemos que llegar de un sitio a otro utilicéis un lienzo de negocio este es el lienzo que yo he desarrollado para los MOOCs en los que hacemos consultoría se llama MOOC en Canvas y aquí nos planteamos una serie de preguntas sobre a quién queremos dirigir al curso cuáles son las necesidades que de verdad tienen y transformamos esas necesidades en la lista de competencias que el curso tiene que desarrollar una vez que hemos desarrollado eso entonces estructuramos esas competencias en forma secuencial de curso y con ello entonces nos proponemos cómo vamos a medir que el curso va a funcionar es decir cómo vamos a medir que el curso tiene éxito y sobre eso construimos la propuesta didáctica sobre la propuesta didáctica construimos la tecnológica y cuando terminamos la propuesta tecnológica decimos vale y cómo vamos a vender esto qué valor va a tener para el alumno valor diferencial para que compita en el mundo de los MOOCs con los demás y por fin cuando terminamos cuánto nos va a costar la broma y en cuanto nos cuesta esa broma sabremos si podremos mantener el MOOC vivo más tiempo o no y cuando rellenamos todo eso que lo hacemos en un taller que dura unas 10 o 12 horas con una organización con papel y lápiz hasta aquí lo hemos gastado nada más que tinta y por ahí nuestro tiempo validamos necesitamos validar salir a la calle como hacen las startups y le preguntamos antes de empezar a escribir una sola línea de código en el caso de las tecnológicas o antes de grabar un solo vídeo salimos a la calle a preguntar oye esta propuesta de curso con esta lista de competencias te interesa le hacemos una pregunta a futuros alumnos y con lo que nos dicen alteramos la lista de competencias y con esa alteración creamos una propuesta de curso que volvemos a salir a la calle y preguntamos y si organizamos un curso como este tú te apuntarías pagarías por él pagarías por un certificado y con las respuestas que nos dan continuamos y hacemos nuestra propuesta didáctica y dices vale y el método que podemos hacer para desarrollar este aprendizaje ¿qué te parece? pero lo hacemos sobre papel y lápiz no cuando aquí hemos terminado y cuando tengamos todo esto planificado y validado habremos despejado algunas de las incertidumbres que teníamos al principio y aún no hemos gastado demasiado dinero y a partir de ahí pues mira cuando tienes toda esa información completa te salen cosas de las tres primeras casillas te sale lo que tienes que vender como certificado del curso este es el valor que tiene para el alumno del curso ¿qué tienes que montar para montar para montar ¿qué tienes que construir para montar el MOOC? hay que construir una infraestructura y una superestructura la infraestructura es los equipos que tienes que organizar pero la superestructura es hacia dónde tienen que mirar si puedes empezar ya porque antes de que tengas los contenidos hechos tú puedes estar vendiendo el curso con la información que tienes sobre usuarios necesidades y los valores únicos tú puedes empezar a tus estrategias de marketing del curso antes de que acabe el curso si quieres preparar los contenidos sacas la información de estas casillas y si quieres especificar la plataforma la sacas de estas otras ahí como veis los canvas sirven para hacer lecturas verticales horizontales diagonales y responden cosas diferentes según la lectura que hagas de ella si quieres saber cuál es tu modelo de negocio y si tienes que cobrar o no por él ahí tienes la información necesaria para tomar tus decisiones y finalmente y a cabo es por donde una vez que ya has planificado ya tienes tu plan A de cómo hacer un MOOC entonces te tiras a la calle a hacer los contenidos como luego Elena va a trabajar esto solamente voy a pasar aquí por encima solamente diciéndoles una cosa yo empiezo por el final es decir parece que sea hacer la casa al revés empezar por los pero mira lo primero que yo hago cuando diseño un MOOC es que diseño el certificado pongo al equipo entero en el diseño del certificado pero el diseño del certificado significa el papel que luego le vamos a dar a los alumnos cuando terminan el curso y como permíteme como papel tienes un anverso y un reverso en el anverso dice que tú has hecho este curso que dura tanto tiempo todo eso son preguntas importantes que nos hacemos cuando construimos el MOOC y tiene unos sellos que son el valor del curso quienes son los que validan que este curso es interesante para ti hombre si tienes ahí un curso un sello de una empresa local significa que el curso este es valioso para esa empresa así que vale esto el alumno va a querer tenerlo porque se puede ir a esa empresa con su certificado y presentarlo para conseguir un empleo allí ¿no? pero también tiene un reverso donde está el contrato con el alumno esto es lo que has aprendido y esto es lo que has tenido que hacer para para demostrar que lo has aprendido así que el anverso y el reverso del certificado es fundamental y eso lo diseñamos al principio de todo lo diseñamos a partir del canvas y una vez que tenemos eso esto es como el faro que tiene que estar iluminando en la niebla todos el equipo todo el equipo tiene que construir los contenidos apuntando en esa dirección hacemos incluso los exámenes es decir esto que hacemos al final pues no lo hacemos al principio estas van a ser las pruebas de evaluación que el alumno tiene que superar para obtener el certificado y entonces repartimos trabajo entre todos los productores de contenidos y les decimos no me hagas otro contenido que sirva que no sirva para aprobar este examen y además no te olvides de nada es decir tienes que hacerlos todos y los necesarios para aprobar el examen y le estamos orientando al constructor de contenidos lo que tiene que escribir y que no se puede ir por las ramas pero tiene que apuntar a eso y con eso son las guías estas son las guías que permiten elaborar los contenidos y coordinar un equipo que va a estar perdido durante unos meses en su casa haciendo contenidos y luego te los va a ir entregando y el criterio de calidad de esos contenidos será si responde a la evaluación que tú le has propuesto y por último las actividades que tienen que realizar para digamos practicar o desarrollar o aprender esos contenidos y ha llegado al final como veis esto nos nos lleva a pensar que hacer un MOOC no va a ser fácil va a ser una aventura que es un bueno que nos han mandado a meternos aquí ¿no? pero os aseguro que es pasional es decir yo he vivido haciendo MOOCs un poco he resucitado las pasiones que me llevaron a mí a ser profesor me llevaron a mí a ser docente porque quería enseñar yo quería comunicarme con la gente quería hacerles la vida un poco más útil y gracias a los MOOCs estoy consiguiendo que la vida sea un poco más divertida para mí y un poco más útil para y no es cajero cientos de miles de personas más y ahí es donde conecto con mi altavoz hoy para enseñar es hacer MOOCs y nada más bien aplausos 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 aplausos